Buenas a todos, bueno, vamos con la resaca del clásico y quiero hablar en este caso de Carlo Ancelotti. Yo sé que este tipo de vídeos hay gente que no les gusta, ay, es que claro, ¿no? Pues lo siento mucho esta vez cuando el Barça le pasa lo que le está pasando al Real Madrid, cuando el Barça tiene un entrenador como Xavi Hernández, que da vergüenza ajena y es un absoluto meme, porque Eddie viene aquí con todo el pecho, con todo el sentimiento y con todo a flor de piel y se caga en Xavi, ¿no? ¿Por qué? Porque Eddie es del Barça y obviamente pues le molesta muchísimo y cuando el Barça hace cosas que no están bien y que se ve que no va por un buen camino, viene Eddie aquí y lo dice, le caen palos, ¿no? Por absolutamente todos los lados del barcelonismo, pero es lo que hay, no pasa nada, es una opinión. Ahora bien, cuando el Real Madrid creo que ha tenido dos problemas serios en el día de ayer y que creo que son Xavi-nescos, ¿no? Creo que son dos problemas que realmente pueden decir algo a largo plazo, ¿no? Pues Eddie viene aquí y lo comenta y la otra parte pues también tampoco le va a gustar lo que Eddie va a decir. Bueno, es lo que hay, es mi interpretación, ¿no? ¿Qué dos cosas me llamaron ayer especialmente la atención? Y creo que son para que los madridistas, que obviamente son exigentes porque quieren que su equipo gane siempre, el madridista que es menos exigente porque el Madrid ha ganado mucho, pues supongo que le daba igual que esté tres o cuatro años. Yo como culé, el Barça no ganaba, pero es que aunque ganara mucho, yo seguiría siendo, intentando ser también muy exigente porque a mí lo que me importa es que siga ganando y yo poder seguir disfrutando. Y creo que la mayoría del madridismo, pues en este caso es como yo, pero es verdad que luego está la otra parte en que, como han disfrutado mucho, les da igual pues estar tres o cuatro años sin disfrutar. Y yo digo, los cojones de Mahoma porque al primer año de no disfrutar, todos esos que se les llama oficialistas dejarían de serlo, ¿no? Dejarían de ser tan, tan oficialistas en este caso, ¿no? ¿Qué dos síntomas vi ayer en el Real Madrid? El primero es que no salió absolutamente ningún jugador a hablar. Puede parecer una anécdota, puede parecer algo sin importancia, en mi opinión la tiene, en mi opinión es un problema de fondo, no había visto o no recuerdo nunca al Real Madrid perder de esta manera y que no saliera uno de los capitanes a hablar, que no saliera pues alguien con peso en el vestuario a dar explicaciones y ya no solo a dar explicaciones, sino a dar ánimo a la afición, a decir, oye, pues nos hemos equivocado, haremos autocrítica, esto no puede pasar, pero, pero, somos el Real Madrid, estamos aquí, vamos a luchar toda la temporada con este plantillón que tenemos y lo vamos a sacar adelante. Que eso no pase, creo que es un, no es un buen síntoma para el Real Madrid, creo que es lo primero que se tendrían que preguntar en este caso los madridistas. Yo, sin duda, si esto le pasará al Barça, sería un síntoma o un signo de alarma. El segundo signo de alarma, y que esto sí que es chavinesco, ¿no?, es la rueda de prensa de ayer de Ancelotti, pero voy a decir más, no es solo la rueda de prensa de Ancelotti, sino que es toda la temporada de Ancelotti. Ayer Ancelotti hace una rueda de prensa chavinesca, una rueda de prensa donde lo único que hizo fue buscar excusas, poner excusas y hacer muy, muy poca autocrítica. La repitió en varias ocasiones que el Real Madrid en la primera parte le había gustado, que había generado bastante, que hoy ha tenido mucha actitud, y en ningún momento, ¿vale?, en ningún momento hizo así como una crítica, un levantar la voz, un decir, oye, pues que nos han metido 0-4 y que realmente, pues tenemos mucho que trabajar, mucho que mejorar, y esto no es tolerable. Cada vez que le intentaban buscar un poquito las cosquillas, aunque muy poco, se iba a que a él había visto cosas muy positivas del equipo, que el equipo no estaba como hace dos meses, que había otro problema diferente, pero que a él le había gustado como había hecho la primera parte del equipo, la primera parte del equipo, la primera parte del equipo muchas veces. De verdad, me recordó muy mucho a Xavi Hernández, pero no solo en la rueda de prensa de ayer, sino también durante la temporada. Estoy viendo a Ancelotti, primero se ven las alineaciones, completamente perdido, intentando buscar algo, pero lo busca de una manera tan radical que creo que no lo entiende absolutamente nadie. Pasas de jugar con Modric, prácticamente es como poner a Modric, Guller y Ceballos, digamos a los tres que mejor toque de balón tienen, te lo pone en un partido, y luego al siguiente no te pone ni a Modric, ni a Guller, ni absolutamente a ningún pelotero, te cambia completamente y te pone en un centro del campo físico, luego hay otro día que te pone tres defensas centrales cuando no tenía más en la plantilla, no sé, un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-2-3-1, hemos visto absolutamente de todo, esa es la primera, pero la segunda es la actitud que tiene en el banquillo. Bueno, yo recuerdo a Ancelotti el año pasado porque parece que hay gente que dice, uy, el Real Madrid, hablamos en mayo, ¿no? Seguramente hablamos en mayo, veremos, pero en ningún momento de la temporada pasada el Real Madrid estuvo así, sí tuvo una derrota contra el Atlético de Madrid, pero en ningún momento daba estos signos y estos síntomas que ha dado este año. El año pasado Ancelotti era un tío, vamos, que parecía zen en el banquillo, ¿no? Estaba así sentado, parecía aguda, con su, iba a decir, con su cigarro, ¿no? El puro de la celebración, con sus chicles, daba vueltas de un lado para el otro y ya está. En esta temporada, Ancelotti se le ha visto más nervioso que nunca. En ruedas de prensa, no solo esta última, sino en varias, hemos visto a Ancelotti hacer cosas en las primeras ruedas de prensa que no había hecho nunca, que era atacar un poco a los jugadores. ¿Os acordáis el año pasado, Xavi, que hubo un momento de la temporada que atacó a los jugadores a saco y luego cambió radicalmente, pero hubo una rueda de prensa, sobre todo, que atacó a los jugadores, ¿no? Hace un par de meses Ancelotti hizo una rueda de prensa de estas heavies y de estas duras. Pero luego, en el banquillo, está completamente nervioso. No lo expulsan más, pues porque está teniendo suerte, pero si no es el entrenador ahora mismo que más protesta de la liga, poco lo debe faltar. Por contraparte, Hansi Flick este año es el Ancelotti del año pasado, ¿no? Un tío que parece que lo tiene todo controlado, parece que tiene a la plantilla donde la quiere tener y entonces no está nervioso. Ya llevo varios partidos viendo a Ancelotti nervioso. La rueda de prensa de ayer creo que es, como mínimo, como mínimo, criticable, ¿no? También quiero comentar algo y es que me hace mucha gracia la reacción de algunos culés, ¿no? Con este tema. Con las reacciones de algunos madridistas, ¿no? La mayoría de madridistas, youtubers en este caso, están muy cabreados, piden explicaciones, incluso algunos piden ya la cabeza de Ancelotti, ¿no? Esto en el Barça es imposible, ¿eh? Los que el año pasado estuvimos dando la matraca con Xavi, que nos ha acabado dando totalmente la razón. Ahora aquí no viene nadie a pedir perdón. Oye, tenía razón, Eddie. Tenía razón. Volvemos a ser competitivos porque hemos echado al meme de Xavi del banquillo. Tenía razón. No, eso no. Aquí no viene absolutamente nadie, ¿no? Pero por lo menos muchos youtubers madridistas viendo todo esto son críticos ya con el equipo. Ya piden solución. Esto es algo que realmente envidio bastante como aficionado medio, ¿no? Después de... Si esto pasara en el Barça, por un Barça que habría ganado, pues, dos Champions en tres años, estaríamos tres. Tres con esta actitud. El resto estaría... No pasa nada, ¿vale? Eso quiero también dejarlo bastante claro. Dejadme vosotros en los comentarios qué os parece, pero esta es mi opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.